En este tutorial se hará el desarrollo de un menú de navegación en una pantalla LCD de 16 columnas por dos filas. Se empleará el software de simulación Tinkercat. Se deja el enlace para la simulación. Es público para sacar copia desde Tinkercat, a su vez que SXS se desea, se puede explorar también por medio del código QR. Entonces, demos inicio al desarrollo de la codificación de este tutorial. Iniciando con este tutorial de construcción de un menú de navegación, vamos a empezar con un programa de prueba para pantalla LCD y de las teclas que se emplearan para navegar. Entonces, en este caso detienen seis teclas. Entonces, en este ejemplo vamos a ver cómo se realiza que para cada tecla se ingrese a un mensaje distinto. Esto con el fin de identificar que las teclas o nuestro teclado está debidamente configurado. Veamos cómo se elabora el código. Vamos a iniciar definiendo la librería que se empleará para la pantalla de cristal líquido. Tenemos esta, que es de las más genéricas que hay para las pantallas de este tipo en las librerías de Arduino. Vamos a ampliar algunas definiciones útiles para el empleo de la pantalla. Estas definiciones permitirán agilizar la codificación. Vamos a instanciar nuestra pantalla. Instanciar se refiere a definir un objeto tipo pantalla que se puede ver como una variable, tipo pantalla de cristal líquido. Aquí hemos empleado nuestras definiciones para indicar que la dirección de esa pantalla de cuadrado se es la 32, que es de 16 columnas por dos filas. En el setup vamos a inicializar la pantalla. Aquí tenemos la instrucción de init que la inicializa y este método o función de setback light es para encenderla. Y eso gracias a esta definición que indica que hemos colocado un 1. Bueno, a continuación vamos a trabajar en el teclado. Haremos lo mismo. Se emplearán unas definiciones útiles para la codificación en el teclado. Entonces, esta codificación hace referencia a los terminales empleados para cada una de las teclas definidas. O sea que la tecla de menú atrás estará conectada al pin 4, cancelar al 5 y así sucesivamente con cada tecla hasta llegar al pulsador 9 de menú siguiente que está conectado a la entrada 9 o al pin 9 de la placa Arduino. Más adelante veremos este valor de rebote que es para poder evitar falsos disparos o falsos contactos cuando se presionan las teclas o los pulsadores en un teclado real. Bueno, a continuación entonces vamos a definir las variables que se emplearán para almacenar el estado de las teclas o de los pulsadores. Esto es para saber si son alto o bajo cuando se han presionado. Estas variables son tipo booleano, 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 porque solamente pueden ser 0 o 1, falso o verdadero, alto o bajo. Entonces aquí están definidas cada una de las teclas y esto es para almacenar el estado de las teclas y ha sido presionado o no. Como el accionar de las teclas, bueno, seguimos con la configuración de los terminales como entradas digitales. Ya que tenemos un hardware externo que son los pulsadores, entonces necesitamos configurar precisamente los terminales en los cuales están conectados estos. Como entradas digitales, se puede ver que se va a usar tipo input pull-up. Se puede observar acá en el montaje que no tiene la resistencia y que la resistencia se declara de manera interna dentro de esta configuración en el hardware Arduino. Bueno, continuemos con el código. Entonces aquí ya hemos configurado y para esto fue muy útil haber hecho nuestras definiciones, lo cual nos permite ajustar si es necesario algún otro pin o intercambiar las teclas, etc. O cambiar los pines, porque lo hemos hecho por definiciones. El input pull-up, como ya se mencionó, es para indicar de que se empleará la resistencia interna de pull-up para las teclas conectadas allí. Configuradas las teclas, vamos a crear una función de leer teclado. Esto con el fin de no tener que emplear o repetir código cada vez que vamos a leer teclado, ya que es algo que se utiliza frecuentemente en esta función de menú que estamos construyendo. Entonces debajo del loop, voy a colocar la función de leer teclado, voy a colocar la función que ya ha sido creada. Entonces aquí está, se llama leer teclado. Y la función se llamará al inicio del loop. La función nos va a ayudar a no tener que repetir código cada vez que tengamos que leer teclado. Simplemente en el loop se llamará la función. ¿Qué hace esta función? Primero dentro de la función, se ha declarado esta variable, es para saber si alguna tecla ha sido presionada. Es importante en los menús determinar si ha habido alguna acción o un evento sobre el teclado. Entonces llamaremos evento a cualquier acción que haya ocurrido en el teclado. En este caso, si ha sido presionado el teclado. Aquí, en todas estas instrucciones, lo que se hace es una lectura digital para almacenar el estado de cada pulsador en las variables que hemos declarado para almacenar precisamente el estado de presionado o no presionado. Este símbolo de admiración es para negar el estado lógico de la lectura. Recordemos que él está en modo pull up. Entonces, en modo pull up, si no es presionado, es un alto. Y nosotros, por conveniencia de código, es mejor que el presionado sea el alto. Entonces, lo que se hace es una negación. O sea, lo que se hace es negar el valor lógico de la lectura. Pero aquí solamente se hizo por conveniencia en la codificación. Aquí se menciona que hay una operación OR. Esta operación OR se hace con todos los estados del teclado. ¿Para qué se hace? Como es una operación OR, la OR nos dice que es la suma lógica. Y si al menos una de las teclas ha sido presionada, tecla atrás, tecla decrementar o tecla incrementar, hará que la variable presión tecla sea 1. Si no hay ninguna tecla presionada, pues obviamente esta variable será 0. Entonces, estoy diciendo que si esto vale 1, presión tecla vale 1, es porque se presionó una tecla. Y si se presionó la tecla, dice aquí, si se presiona la tecla, entonces que me haga un pequeño retardo. Este retardo se hace para evitar falsos disparos. El microcontrolador tiene una velocidad de lectura muy alta. Y mientras nosotros como personas hacemos la presión de la tecla, puede ocasionarse falsos disparos. Entonces, aquí simplemente es un retardo de prevención, de evitar ese efecto no deseado, o que el menú se incremente o decremente o navegue de manera muy rápida, porque él puede detectar como si se hubiese presionado múltiples veces la tecla. Este valor de rebote se ha definido en estas definiciones con un valor de 100. Se podría cambiar aquí ese valor. Aquí se observa que si nos posicionamos sobre esa definición, me dice cuánto vale de 100. Bien, vamos entonces a la simulación. Aquí tenemos la simulación. Y entonces se puede observar el pequeño retardo cuando presiono la tecla. Y eso es porque hemos colocado esa instrucción de rebote. Si no lo tuviéramos, pues quizás sería más rápido o el menú se aceleraría y de pronto ese efecto no es deseado en la realización de nuestro código. Una vez que hemos leído el teclado, vamos a hacer un ejemplo de visualización sobre la pantalla para probar las funciones de las teclas. Esto sería como una primera versión del menú que estamos realizando. Tenemos que se lee el teclado. Entonces, cuando se lee el teclado y una tecla ha sido presionada. Aquí decimos que si la tecla ha sido la tecla atrás. ¿Y eso es por qué? Porque en esta variable, según el código, tenemos esto. En esa variable ha hecho una lectura digital de la tecla atrás y almacena la variable. Entonces, si se presiona, pues esta variable valdrá un 1 o un verdadero o un alto. Y si eso se cumple, ejecuta la instrucción. Entonces, si se presiona la tecla atrás, limpia pantalla y muestra el mensaje menú atrás. Lo mismo se hará con cada una de las teclas. Entonces, incrementar, incrementar, etc. Ventaja de esta forma de codificación. Que solamente si la tecla es presionada, se hace una actividad sobre la pantalla. Eso es muy conveniente para no estar haciendo refrescos continuos sobre la pantalla. Que causan un efecto desagradable para la visualización. Y es desagradable para un usuario final. También porque estamos empleando, en este caso, una comunicación I2C sobre la pantalla. Y si tenemos otros dispositivos que compartan ese puerto. O otros sensores que son de este tipo. Congestionaríamos ese canal I2C. Porque estaría escribiéndole a la pantalla y también escribiéndole a otro dispositivo. Entonces, lo mejor es que la pantalla se actualice si solamente hay un evento. Y el evento, en este caso, será un evento por el teclado. Por eso, se ha sofisticado, por medio de una función, lo que es una lectura de teclado. Segunda parte del desarrollo de un menú. En este ejemplo, ya se ha desarrollado un menú de navegación. Donde inicia con un primer menú de bienvenida. En este caso, solamente se han activado las teclas atrás y siguiente. En un menú cíclico, presionar el siguiente. Para pasar a la siguiente opción. Que es menú 1. Si le doy atrás, el menú de bienvenida no ha sido descartado. Este menú cíclico, porque solamente era como un saludo. Entonces, si le doy atrás. Al ser cíclico, irá al menú 3. En su totalidad, tenemos 3 opciones de navegación. Le doy siguiente, paso a 1. Siguiente, pasaría a 2. 3, al presionar nuevamente siguiente. Como es cíclico, nuevamente 1. Se le da hacia atrás. Regreso a 3. Y si le doy atrás, regreso a 2. Veamos cómo se hizo la codificación. Continuando con el anterior programa. Voy a eliminar el contenido del loop. Ya que este fue de prueba. Y vamos a agregar unas definiciones propias para el desarrollo de este menú. Las definiciones serán 0 para indicar bienvenida, un 1 para el menú 1, 2, 3. Y las definiciones se hacen para seguir agregando tantos menús necesitemos y tantos nombres consideremos convenientes para estos menús. Continuamos con una variable para almacenar cual es el menú actual en el programa. Se colocará tipo entero porque almacenará la opción. La opción puede ser 0, 1, 2, 3, que son las que hemos definido. En el setup, aunque se podría definir aquí mismo cuál será la primera opción de menú, pero por seguir un orden, vamos a asignarlo dentro del setup dentro del setup de opción menú, diremos que se inicializará en el menú de bienvenida. Copiaremos la opción de aquí. Ya en el ciclo principal, vamos a emplear estructuras cíclicas while para definir cada uno de los menús. Entonces vamos a iniciar con un ciclo para el primer menú que es el de bienvenida. Cerramos la llave. A continuación, siempre que estemos en una opción o en un menú de navegación, será necesario leer el teclado porque el teclado es el que permite navegar sobre el menú o hacer configuraciones que correspondan a ese menú. A continuación, vamos a hacer una estrategia de refresco de pantalla por medio de bandera. Esto es para que la pantalla LCD solamente se refresque en caso de ser necesario. Y de ser necesario es cuando vimos que habían eventos de teclado o incluso cualquier otro evento que ocurra que sea necesario actualizar la pantalla. Entonces la pantalla solo se actualizará si es necesario. Entonces vamos a crear una variable tipo bandera que es booleana que puede ser falso o verdadero. Nuevamente diremos que tenga un valor inicial dentro del setup. Es decir, a que sea igual a verdadero para decir que por primera vez actualice la pantalla. Entonces esto es actualizar la pantalla. Entonces se colocará acá una condición si si la bandera de actualizar pantalla está activa entonces que quiere decir que hubo algún cambio y por lo tanto se actualiza. Se colocará aquí digamos el mensaje que queremos mostrar y obviamente limpiando la pantalla. si la bandera de actualizar la pantalla entonces si la bandera es verdadera ingresa la condición limpia pantalla aquí se han definido unas constantes unas definiciones para indicar que el cursor se posicione en la en la columna 0 fila 0 y muestre este mensaje que ya vimos ahorita en la simulación de Tinkercad. Nuevamente le digo que la bandera de actualizar pantalla se vuelva falsa para que no vuelva a ingresar si no veríamos un efecto no deseado en la pantalla porque estaríamos limpiando continuamente. Entonces esto nos asegura como ya mencioné que solamente se va a limpiar la pantalla si hay algún evento. ¿Y qué evento puede ser? Pues un evento que ya se ha mostrado es cuando hay un un cambio de cuando hay una acción de teclado que es que una tecla se ha presionado. De momento solamente tenemos las teclas de para avanzar al siguiente menú o retroceder el menú. Entonces los eventos de teclado son si se presiona siguiente la bandera para actualizar pantallas nuevamente coloca verdadera y aquí se le está indicando que pase al menú 1 la tecla atrás y nuevamente se activa la bandera para actualizar pantalla y se coloca menú 3. Voy a agregar las siguientes opciones de menú que ya las tengo los tengo codificados pero son siguen la misma estructura que se ve aquí para el menú de bienvenida. Solo ha cambiado digamos las opciones de navegación. Vamos a copiar vamos a verificar el white ok y las pegamos pues estos códigos que son los otros white y revisemos tenemos entonces el ciclo white del menú de bienvenida con la estructura que acabamos de hacer ciclo white del menú 1 podemos ver que si se presiona la tecla atrás al ser cíclico al 3 y que se ha hecho lo mismo que se mencionó con la bandera para refrescar pantalla veamos nuevamente la simulación en Tinkercat se ha iniciado la simulación es un poco lento lo que ya se ha mencionado para este tipo de pantalla y por eso se hizo necesario o es muy recomendable hacer esa estrategia de actualizar si solamente evento usted puede ver que ya ingresó al menú de bienvenida y no hay refresco de pantalla porque eso ya está esperando que haya un evento el evento es que se presiona la tecla se activó la bandera refresca pantalla muestra el nuevo mensaje desactiva la bandera y aquí se ve pues la navegación básica en un menú con esto pues se continuará ahora con el siguiente tutorial que ya involucre el uso de otras teclas se pueden ir agregando tantas teclas como deseen pero pues lo básico es poder avanzar y retroceder en un menú que tenga opciones de configuración o opciones de visualización para finalizar este tutorial de la elaboración de un menú se tiene este ejemplo en donde hay inicialmente un menú de bienvenida abajo una indicación de lo que van a ser de las teclas la tecla atrás y siguientes para navegar en el menú esta es para una opción de cancelar según lo que se quiera realizar en un respectivo menú decrementar incrementar y una tecla de aceptación o ok presionaré siguiente para avanzar en el menú en esta opción lo que se hace es enviar por medio del puerto serie un carácter cualquiera seleccionado entonces se ha establecido un carácter inicial por defecto que es la minúscula en el código se verá cómo se puede cambiar esto para que sea otro carácter el inicial y por medio de las teclas incrementar puedo ir cambiando los caracteres de manera sucesiva o decrementar lo que hace es que hay un decremento de los caracteres en esta configuración los caracteres van desde la hasta el carácter 126 pudiéndose modificar esto aquí nuevamente lo voy a incrementar para tener la el carácter A aquí en el código en monitor serie si presiono la tecla aceptar lo que hace es que se envía ese carácter por el puerto serie incrementar otra otro carácter lo voy a aceptar y se envía como ya se dijo las teclas siguiente atrás es para navegar en el menú entonces si le doy siguiente pasa al menú 2 que no se ha desarrollado nada en él se ha dejado con este texto solamente para indicar que hay una opción de menú para desarrollar más adelante 3 y si le doy siguiente pues vuelve al menú de envío de caracteres seriales se puede observar que recordó que carácter era el último enviado veamos el desarrollo del código entonces a los códigos que se venían desarrollando se ha agregado unas definiciones donde digo cuál es el carácter inicial y cuál es el carácter final donde 97 corresponde a la minúscula pudiéndose modificar esto aquí se sugiere revisar una tabla ASCII donde se pueda pues modificar cuál es el rango de caracteres con los que se hace trabajar en este ejemplo el rango de 97 126 en cuanto a las variables se ha creado una variable tipo char que es carácter para almacenar el carácter que se desea enviar también se ha declarado en la en el menú que ya en lugar de menú uno se colocó menú serial porque es más adecuado a la funcionalidad para este menú en el setup se da se va a decir que inicia en el menú en bienvenida iniciamos la configuración del puerto seria 9600 baudios y que el carácter enviado por defecto sea el carácter inicial que se dijo que es el 97 que es la minúscula en cuanto al desarrollo se hace ese en el en su respectivo menú que es este menú serial ya teníamos esto lo de leer teclado y cuando se hace el refresco de pantalla se colocan los textos que se visualizaron donde se dice carácter igual el ASCII etcétera todo lo que esté relacionado con con lo que es esa función de menú también se puede ver que hay unas flechas como se vieron ahora en la simulación de Tinkercat y eso se hizo por medio de caracteres personalizados que están acá flecha a la derecha flecha a la izquierda para indicar que con esas teclas se navega sobre los menús y la inicialización de los caracteres personalizados se hicieron con la instrucción LCD credit credit char entonces se crean los caracteres estas definiciones flecha derecha flecha izquierda pues son definiciones que se agregaron acá eso es para indicar que la posición de memoria cero corresponde a la flecha derecha y la posición de memoria uno para ese almacento de carácter es el uno correspondiente a la flecha izquierda para enviar el carácter por el puerto serie se hizo lo siguiente tenemos la tecla de decrementar cada vez que presiona la tecla lo que hacíamos es que la variable carácter que es la que almacena el carácter se decrementa uno entonces cada vez que presiona la tecla está diciendo que decremente en uno y que si ese valor decrementado ya es menor que el inicial que el 97 se le dice que vuelva a ser 97 esto es para que nunca nos dé un valor menor a 97 entonces esto obliga a que el carácter por menor que sea lo mínimo que puede ser es el carácter como es cíclico sería el carácter 126 que vimos que es el símbolo de de la ñ tenemos también que en incrementar se hizo algo similar que si el carácter enviado es mayor al carácter final que es el 126 vuelve a inicializarse con el carácter 97 también se pudo haber hecho como dije ahora que se obligue a que sea siempre si por menor que sea pues sea siempre el 97 o por mayor que sea si el 126 esto ya se realizará a la preferencia de el que de la persona que esté codificando cuando se le da incrementar o decrementar para no hacer una rutina de estar limpiando continuamente la pantalla estas instrucciones lo que hacen es escribir justo justo en la posición donde deseo que que se ubique el carácter a visualizar aquí se puede ver que hay una instrucción que dice int carácter enviado y esto es para que pueda ver visualizarse el valor numérico en ASCII entonces cuando se envía carácter cuando imprimo lcd print carácter muestra carácter como vimos en el caso de la ad muestra la ad pero para que esa ad la muestre en su equivalente numérico se le dice int carácter enviado y ahí es cuando muestra 97 cuando se presiona la tecla aceptar ya se hace la instrucción serial white y se envía el carácter y la telca cancelar lo que hace es que se muestre otra vez por defecto el carácter inicial nuevamente veamos el funcionamiento del sistema entonces como se había mencionado el de si le doy decrementar llega a la y como es cíclico si le doy va a dar decrementar va a 126 lo mismo se dijo para incrementar si estoy en 126 y presiono incrementar vuelve a la A y como se mencionó que cuando se hizo operación con con carácter enviado es para que nos muestre el 97 que es el valor numérico correspondiente al carácter A se dejará el enlace a este código para que se explore y se y se pueda revisar ya que ya es más extenso y y ya es para que sea empleado como una base para desarrollar otros otros códigos relacionados con menos y y y